¡Suscríbete al canal! 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 Lo primero que hice, no toques el agua, lo primero que hice yo en el primer intento es lanzarme al agua. Solo misiones... aquí. No va a ser gracioso porque ahora mismo estamos haciendo full campaña y de repente vamos a hacer full secundarias. Pero es que hasta la secuencia 9 no desbloqueamos el cosito este, las campsuas nivel 3. Con lo cual... **Estás bienvenido, que es nuestra alegría!** Que por cierto, eehhmm... **Suscríbete al canal** **Suscríbete al canal** **Suscríbete al canal** **Suscríbete a nuestro canal** **Suscríbete al canal** No sé por qué no tenía desbloqueado esto Y esto me viene de puta madre también Esto me viene de puta madre, no es gastar mucho pero me viene muy bien Y esto realmente no me importa mucho Lo que vamos a pillar es esta No sé por qué no tenía desbloqueado ¿Y yo puedo ahora ponerme esto o qué? Vale, sí, lo tengo puesto Esto da totalmente igual O sea, vamos a ver O sea, vamos a ver Yo pongo esto O sí Ojo Tenía razón No te metas en líos Mantente a salvo ¡Socorro! ¡Alguien, por favor! ¡Te entrega la pólvora! ¿Qué vamos a hacer, Michelle? Si le pusiera la mano encima a ese guardián Una gran fiesta La mejor que has organizado No te preocupes No te preocupes que yo la mato ¡Deja de provocarnos! ¡Vámonos, viejo! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Ahora mismo! ¡Ayuda! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! ¿Está bien? Quédese Si me acompañas y me salvaste Tras un espectáculo de vida Nunca ignoraría a un artista En la adversidad ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos, viejo! Otakami Relax sin café con leche Ok, ningún problema Deja leve Très joli Descends de la purée Le réveil promet d'être douloureux Le réveil promet d'être douloureux No es necesario Con distraerme es suficiente Nada ¿Qué será de nosotros, Michel? Te mandarán a las galeras Solo era una barra de pal Todos aquí estamos condenados por lo mismo Todos Tú, atrás, fuera ¿Con quién esto lo llaman justicia? Si estuviera en mi poder, destrozaría estos barros Y me abriría paso a la libertad Cualquier prisionero haría lo mismo Cualquier prisionero haría lo mismo Qué volv stukamos T uczestos Vamos No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Puta madre! ¿Qué haces? ¡Arnaud! ¡Subnormal de mierda! ¡Vale! ¡Joder! ¡Se propicio! ¡Mata a los importantes! ¡Gracias! ¡Tarde! ¡Pero gracias! ¡Sácanos! ¡Vamos! 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 ¡Te lo suplico! ¡Tengo su tenso! ¡Y será todo tuyo! ¡Libertad! ¡No escapen! ¡Un momento! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡No te escaparás! Ya, por favor. ¡No tenemos tiempo para debatir! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Algún desgraciado ha acabado con SanPierre! ¡Un momento! ¡Vamos a tocar venir si quieres comprobarlo! ¡Go! ¡ino! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Vale! ¡Y vale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.